La entrevista a la que me presentaba la señora Berlinesa Franco ha sido requerida por la Fiscalía del Distrito Nacional. Es un proceso de investigación y todas estas horas que hemos estado aquí es en el marco de indagar respecto de las otras personas que fueron entrevistadas por esta misma Fiscalía. En ese contexto, la señora Berlinesa Franco estuvo respondiendo a algunas inquietudes, pero tengan la certeza de que en su momento, que esta es la etapa preparatoria de este proceso, ustedes van a tener la certeza, tanto la opinión pública como los ciudadanos dominicanos, de que esto no se trata de un proceso de corrupción. Y que la señora Berlinesa Franco, sin duda, no ha cometido ningún acto de corrupción en la institución a la que es representada. Muchas gracias por estar aquí. ¿Sobre qué ha hecho la imputa? Gracias. Éverly, ¿qué le responde a qué ha hecho la imputa? ¿Hablan con Berlinesa? Por favor, acá. Gracias. 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 Gracias.